inicia la aplicación de las segundas dosis de la vacuna contra la COVID-19. En esta última fase de vacunación, adultos mayores de 60 años se aplicarán tan solo en Puebla Capital un total de 171,744 dosis. 115,416 de ellas son de la farmacéutica Sinovac y 56,328 vacunas son de Pfizer. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud Estatal. Para esta etapa de vacunación, los adultos mayores tuvieron que esperar más de 35 días para poder recibir la segunda dosis. Ante ello, autoridades sanitarias indicaron que el plazo de espera entre la primera y la segunda dosis puede ser de hasta 45 días y no afecta en la inmunización. Por otra parte, la dependencia puntualizó que es importante que para este proceso los adultos mayores reciban la segunda dosis de la misma farmacéutica que les aplicaron en el primer proceso. Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.